Banda, pues no pasó ni una semana y ya hay mods para Dragon Ball Z Sparking Zero en PC Y es que no lleva una semana al día de hoy que estoy grabando este video Y al parecer los primeros mods para Dragon Ball Z pues ya salieron Y el más gracioso es uno que meten a las skins de Goku Mondongo Este meme tan cagado que muchas veces ves en las páginas de Dragon Ball Y en algunos memes pues ese es un mod que ya metieron Y el otro mod que pues acaban de meter justo hace como un día Pues metieron las voces en español latino al juego cuando hacen los ataques los personajes Sorprendentemente no fue un mod para encuerar a todos Fue un mod de voces latinas para pues el videojuego Y a ver, el videojuego con las voces en latino queda bastante bien Y si les da pues prácticamente como ese toquecito a un videojuego que al menos nosotros en anime hemos visto siempre Y pues al menos en México le tienen como que un gran estimo a ese doblaje latino Recordemos que en estadísticas de Dragon Ball Z Sparking Zero Pues México está como que rankeando en tops en cuanto al ranke de videojuego Y pues también Steam tiene un alto número de jugadores al menos en Latinoamérica Entonces escuchar el videojuego con ataques en voz del doblaje latino pues es un deleite Entonces aquí te voy a dejar unos clips para que los veas Y también me digas que piensas, suenan bien, para mí suenan estupendamente bien Y escuchar al menos a Picoro, a Goku y a Vegeta pues es un deleite banda Para nosotros que nos gusta el Dragon Ball Y pues también para uno que otro que pues disfrute del anime Pero bueno chicos, yo fui Jesus Coméntame acá abajito si te gusta el doblaje latino o prefieres el español tío Nos vemos despuesito, adiós ¡Toma esto! ¡La cancosa Bob! ¡Me has hecho en favor! ¡Va, ahora morirás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Narte! ¡No será el infierno! ¡Te voy a hacer pedazos! ¡Ya vete resignando!